si le gusta pues le gusta mi hacienda a usted en realidad le gusta si esta bonito aquel lugar para hacer cualquier tipo de evento no se si usted pues pudiamos hacer negocio ya que estamos aquí de esta zona de dinero pues nos vamos entendiendo bien entonces pues usted me esta hablando de que se maneja un dinerito por ahí bastante dinero, tengo bastante dinero como para comprarme la hacienda para mí esta mañana y mira bien no está bien no está bien va diá ahi esta como una ciudad si yo veo que como que está junto que es lo mismo que yo estoy en pie no me no lo mismo no lo mismo que quien es yo voy a la de ahhh 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 ahí la tiene ahí ahí esta el no es lo mismo que yo veo desde aquí aportes por el portal no hay que llevo un calor tendido para salir agarrado aire yo le voy a sacar dale y calor no se me venga encargando en el lombo si lo mira don luis don carlito ay yo dale con don luis ay este carlito y ung curio cuen que mano tan suave es que es miel es ¿Qué es tu madre? ¿Ai, dónde está mi madre? ¿Qué es tu madre? ¿Ai, no? ¿Ai, bucarlo? ¿Qué es tu madre? Así le dice la bucana Así le dice la bucana He que ¿Qué es? Qué menta Ay, el tobillo. No. Si usted, me lo menea, ya. Mire, vamos a llegar. Como siempre, yo le he dicho que llegué. Ya, yo la veo más alta, más alegrita, pues. Y yo, pues, cada cantidad de horas no estaba... Lo que pasa es que es alegría, es porque, pues, si tenías a un hombre tan elegante, aquí en la familia, ¿sabes? Gracias, señorita. Mire, pues, sus palabras, la verdad, pues, me halagan bastante, pero déjame decirles, pues, yo soy un hombre así bastante, muy bien. Buenas tardes, don Carlito. Buenas tardes, don Carlito. Buenos días, ¿cómo usted? Ah, muchachos. Buenos días, don Carlito. ¿Qué le puedo servir? Nosotros perdimos, pues, no queriendo incomodar la situación. No, pues, como ustedes verán, pues, aquí estoy tratando de ayudarles, pues, aquí a la muchacha, a la señorita, pues... ¿A su esposa? No, no, ella no es mi esposa. Ah, no. No, ella no es mi esposa. No, yo vengo dándole a ella porque, en realidad, sí... Tuvo un accidente allí, en la picada de este tiempo para acá, de los dos hijos. ¿Qué es esa carita? Sígala cuidando. Déjame, don Varelita. Quiero ver, no me puse la mosca, que me puse la cara, que me puse la cara. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chulo, mira! Está dicha, hace tiempo que esas jerezas tienen... Esa te muestra. Yo creo que... Mire, mire, estos golpes, estos golpes... Que le sobe más arriba aquí él. Súbalo en la mano, don Varela. Sí, este bolsito. Este... Don Carlito. Carlito. Varelita. Don Varela. Ay, déjela, yo creo que está más enfermo que él. Yo creo que ya va a seguir mejor. Sí, yo creo que está más mal usted que la hipota. Ya se va a poner bien. Yo siento que le ruedan las lágrimas. Hombre, es un par de llantos. Pues no estoy agradecido con ustedes. Porque en realidad pues... Ya les di yo que tienen el entusiasmo de trabajar. Y pues como dice el dicho, pues todo el que trabaja tiene derecho. A su salario. A su salario. Así es, así es, así es muchachos. Nosotros fuimos un debido respeto y nosotros venimos a este tiempo. Yo sé, pues yo sé que ustedes son unos muchachos súper educados, hombre. Ya sé. Este, miren. Está bien enfermo la hipota. La verdad es que... Así se oye. Oigan. Se oye. Este... Creo que está más enfermo él que él. Ey, ey, no hombre. Más respeto, más respeto. Disculpenme. Que le paga, que le paga, muchachos. Que le paga, muchachos. Disculpenme, yo estoy haciendo discusión ahorita. No, ahorita. Mira, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Lo que le ha dicho. Eso. Eso. Devante, muchachos. Eso. Está bien, está bien, está bien. Devante. No eran ofensas. No, pues aquí ya no ha pasado. Usted no me ha ofendido ya. No, no, no. Todo tranquilo. Y la muchacha también. Bueno, muchachos. Entonces, ya les digo. Muchachos. Me está lastimando más. No, no. Entonces el dinero, pues allí se los... Espérese, espérese, espérese. Aquí no ando dinero ahorita. Es que el Bambi sabe que la de muchacha está bien. Entonces, súbele un poquito. ¿Como lo hace? Sí, sí. No me estés. Así me está lastimando, muchachos. Usted tiene que venir, mire. Tiene su primera noche. Tiene que curar la hemorragia. Ah. Usted es que ya. Ah. Bueno, muchachos. Ay, señor. ¿Y usted qué me está echando? Si no me he herido. ¿Porque me está echando ni dos ni nadie? Esta es por más para la hemorragia. Porque si usted quiere, se le han caído. ¿Cómo que en mi boca me han parado de venir a mis pies? Ahí va. No. Oh. Oh, mis pies. Me va a arrascar el pie. Ay, man. Bueno, pues, muchachos. Tranquilo, pues, tranquilo, muchachos. Tranquilo, pues, tranquilo, chame tranquilo. Ya, ya, ya. Ya se va a poner bien. Bueno, entonces yo como les digo paso para que retirarme, me buscan allá, allá voy a estar todo. No, es que no es que lo buscamos. Nos vamos con usted. Pero antes de irme a despedirme, me voy a despedirme de la muchacha. Si gusta, si no, vamos. Bueno muchachas, pues... Las cosas que importan entonces. A verla... A verla... A verla... No, ahí no va a quedar. Si está en un mar de llanto, píjale el animal. Aquí sientas y ten confianza, pues aquí. Usted está como es. Usted está en su casa. Quédese tranquilo. Y bueno... Y ese muchacho que le pasa. Con respecto a lo del negocio, pues allí déjeme pensarlo. Sí, ya está. Bueno, si usted tiene dinero, nos entendemos. Miren cómo está todo, la penechada. Entonces, vamos a ver ahí qué hacemos entonces. ¡Patroncito! Vamos a lo que vamos. Don Carlos... Ey, ey, ey. Se lo tiene que ir a pagar. Ay, qué buena hay para actuar. Qué buena hay para actuar. Vamos a bajar la cinta, chapa. Ay, ya no me duele. Ya. Más pesado. Bebobo. Ay, quién era que me vino a echar limón en el pino. Yo soy del izquierdo. Voy a hacer negocio con los carreros. No me duele. 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 Ay, ya te saludan, Carlitos. Me voy, me duele. Tengo un poco un pequeño espacio para los parceros. Para no hacer mal las cosas. Me gusta tu trabajo que más rua. Tiene hecho. Mire, ve, tú y pido aquí te vayan aquí. La grama está aquí abajo y no me la pongo. Ten acá. Ay, ve, la vamos a dar buena altura, la physicians se la llevas. La llama preciana la llevas. La vamos a poner abajo y poner la postre. Ayúdenos a trabajar, hombre. Mira, ya vamos. Solo una la vamos poniendo arriba. Para que no se pongan bien. Vamos a remunerar todo esto. Que lo apuren, hombre. Fíjame. Todo de la mañana, solo apurando. Cierto que es nuestro otro. Pero tampoco se abusa de nuestros otros. Se va abusando de todo. Yo dije que ella iba a terminar. Ya vamos, hombre. Ya vamos. Y lo ponemos. La gran parte es que todo una la van de aquí. Vamos a poner. La primera con la van. Vamos a ver. Pero de todos modos, él es el patrón. ¿Dónde viene la tela? De todos modos, él es el patrón. ¿Dónde viene la tela? No, no. ¿Dónde viene la tela? Sí, sí. Bueno, porque es lo que pasa. Yo dije que... Yo dije que me apunta y me apunta. Patrón, usted no ha venido a la patrón para que le cueste café y vaya a hacer el patrón. Si, yo le enseñe cómo se tomamos. ¿Puede ponerle el café a él? No, tranquilo. Sí, hombre. Ahí están los patrón. A ver. Oye, vamos a comprar. Métale el patrón. Tranquilo patrón. Cuando yo le digo que me pague. Que me pague ligero. Allí no dice, métale, métale. Ahí viene bien. No, 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 no. Por eso es que... Deja, estamos trabajando. Es, pero vamos a ponerle el patrón a las tres. La mano a la mano. Eh, le vamos a prender el patrón. Ya, estoy haciendo que estamos terminados. Y nada, está bien. Está trabajando bien. Está trabajando. Está trabajando bien la tela, mire. Ya. Ya. Un poquito, me lo voy a decir. Un poquito. Un poquito. Todavía no recoplas el trabajete que nosotros hacemos. No. Es que... Después lo vamos a reportear, cabal. Usted dijo que ven que le había olvidado lo que lo había dicho. Ustedes hay que reportearlo todo. Ahí yo me dejé banderasado, porque acuérdense que estamos haciendo un círculo. Ven acá, a ver, oye, porque... ir. A ver, no me diría hay todo del día. Tú me están haciendo un manuelo? Bastante. Aquí, pues, más emocionado. Au fait, el trabajo es duro. Huita gente que... No les gusta trabajar, C'est la pasa como si solos... Ahí estreando... El boy, el boy, no le gusta trabajar. A veces, hasta pidiendo por él, como un Carcart. Pues... Bueno, pues... Ya que hablemos más... Aquí en el carro, pues. No me he dejado la billetera porque no me gusta andarla llevando porque es muy peligroso aquí. Entonces muchachos, como les digo, todo el que trabaja tiene derecho a su sueldito. Entonces aquí les va, aquí está el billetillo. ¿Y la gireña ya vio dónde la dejamos? Sí, no lo han ido a ver todavía, pero yo confío en que ustedes son muchachos. Son muchachos de los meros. Aquí les voy a dar un rostito. Vaya pues muchachos, como les digo, siéntanse contentos pues. Tómense la zona, nada de agua fuerte. ¿Y la cruz? Si miren, está pelado, pelado de la cruz. Es que la leña estaba, pero... Es que la leña estaba, pero... Es que la leña tenía muy grande. Hombre, muchachos, se lo han ganado pues. Ustedes son bien portados, hombre. Déjenme decirles que mañana pues... Gracias. Cuando ustedes quieran. Ay, gracias. Gracias. Gracias, pues. Así es, hombre. Cuidado a ver mis muchachos ahí que están trabajando. Bueno, bueno. Sí, vamos a cortar así, patrón. Sí, claro. ¿Cómo no lo vamos a cortar? Por terrestre. Nosotros tenemos que hacerle caso a usted. Por terrestre. Porque el patrón Carmelo sabe que... Este, mire bien. Tiene bien, mierda. Sí. Venga. A medio, yo. Sí, patróncito. Ya vamos a... Hay que decir. Hay que portarlos bien porque... No, no, no. Si corte, si corte. Él es capaz de correrlo nosotros aquí porque... Mira, y si nosotros los cortamos mal, ustedes los cortan. Patróncito, ¿después qué vamos a hacer de esto? Vamos a reposear todo. Vamos a reposear todo esto. Aquí como usted manda, va. Aquí usted es dueño de todo esto. Si no le decimos, patróncito. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Si no le decimos, no corre. Así que tenemos que hacerle caso a él. Ponerte más los pies. No, no, no. Más ligerito, más ligerito. Más ligero ahí. Aquí él es el patrón. Él es el patrón. Sí, es lo que está haciendo ahí. Está bien, ¿verdad? Sí, recto. No, no. Nosotros por eso... Él no ha hecho nada todo usted. Aquí, como él es el dueño, ¿no? Tiene, tiene... No, otra vez. Patróncito. Rápido. Abre, déselo, abre. No te vas a dar un dedo, vos. Sí, patróncito. Vamos a ir despacio, porque es peligroso. A veces Fresco no quiere porque acá está. Tiene la gracia que le vamos a comprar con piedra. Estamos bien, ¿verdad? Sí, muy rápido. Dale más rápido. Dale más rápido. Sí, patrón. Está bien buena gente con los rastos. ¿Ah? 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 ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¿Puede esto? Después de esto. Usted sabe que nosotros trabajamos en su exposición. ¿Puede? 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 Debe, de, de lo... Si uno lo agarra a ti. ¡Vale, eso! ¿Puede? ¡Veá! Usted, nomás, dice que vamos a vender. ¡Buena muchachos! ¡Hola! ¡Macarela! ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estamos, ven? ¿Cómo les ha ido? Es un hombre aquí. Yo también. a quien mas esta esperando que llegara el mero jefe pues porque como sabemos bien pues el que lo da y lleva el dinerito mire carmelito yo no le dije si que me hiciera este trabajo usted no sabe como le dije yo que me lo iba a hacer que le paso pues? bueno usted dijo que asi no iba a tener un trabajo yo se lo repetí como en tres veces y usted por lo que veo pues no me entendio patrocito no nos da chance de ir a tomarlo un juguito un fresquito por ahí pues este no lo ha dejado allí que no ni tomar agua por ahi por ahi por ahi por ahi bueno le agradezco mucho patrocito mascarilla patrocito va pues vamos a ver bueno muchachos ahí lo seguimos viendo para que lo mando a un lugar de puesto a trabajar ahí pero carmelito porque a usted bueno y que le paso pues con el trabajo que yo le ordené pues que? carmelito que? carmelito yo ya habia visto al patrocito mascarellas por eso yo lo habia visto yo también probia por eso ya lo había visto no lo paren 6 tanto andaba y andaba como piedra en zapato que ambos no soportaban jajaja, pero por fin los tengo ¡Vamos!